Andan diciendo, por ahí andan diciendo y fumorando Si usted tiene un video de una persona conocida de aquí Enseñando su parte y usted la anda, va a ver y va a compartir Y va a compartir Mira, mira Pregúntale a Titi que le decían por eso Por usted lo estaban molestando a él ¿En dónde? En la serie Pero esperate, que explique ella, que explique Explique pues Mire pues, ayer me enviaron un video de 10 segmentados chocas De que yo no sabía quién era ¿Cómo no Araceli se ve? No, no lo vi Pregúntale a esa muchacha, me dijo quién elegió Ese chocas Y cuando yo fui a ver, caballero era chocas ¿Y qué tenía en la mano? A ver ¡Hable para Araceli! Queriendo, le vio la pija a vos ¿Por qué estoy enojado yo? Y mira cómo es, porque aquel día el ser ni se miraba bien Ay no, ay no, decía Ahí tiene el video Sí, ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo, pero no lo tengo Lo ha borrado, mira tío ¿Por qué no lo ha borrado? Mira, no lo quiere vos ¡Tren! ¿Vos voy a borrar el teléfono o no? Voy a borrar el teléfono y voy a borrar el teléfono Dejá ese ahí Vos te gustó verlo Dejá eso ahí, dice Dejá eso ahí, porque tengo Se le ve grande, ¿verdad? Cuatro Ahora, ¿te gusta esto? Vamos a ver ahora Vamos a ver En Mensinger lo tengo a usted En mi mente lo tengo a usted En Mensinger burro ¡Mensinger! 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 ¡Mire! Ahí lo tiene, mira Y ahí tira cuántas reproducciones le ha dado, mira Mi huevo ¡Mensinger! ¡Mensinger! ¡Cinco, dígese, mira! Sí, dígame usted ¡Ábralo! ¡Pajero usted, pues! ¡Ábralo! Diga su nariz, ve ¡Ya se la vio entonces! Eso de plano, ¿qué es? Eso lo mira cuando yo me duermo ¡Mi huevo! ¿Para qué va a mirar a tu hija de ese agua? ¡Todo agua! ¡Pues si ya la vio, mira! ¡Todo agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, a mí me la cae! ¡Ahí cayó! ¡Mira, Aracel! ¡Es su nariz suya! ¿Cómo sabe que está aguada, Araceli? Porque se la hace pura avioneta Ellas dicen que no lo ha visto No lo ha visto, sí, la tiene pura hélice ¡Pura hélice! Y ahora por usted andan diciendo que Titi la tiene chiquita ¡Pues sí! Como usted lo está compartiendo, miren lo que está compartiendo, Araceli está diciendo Dice que el mero mero me estaba diciendo ahí ¿Cómo te dijo? ¿Qué mero mero? ¿Quién? Oye, este buscó otro nuevo Yo creo que hasta Roma se lo mandaste a vos Sí, se lo mandaste Sí, se lo mandaste a Roma Ustedes muchachos, porque son bien pajeros pues Si Roma me lo está diciendo Mira que tu mero Tío que no le ha enviado ni mierda, miren muchachos Son bien pajeros pues Él lo dijo Vaya, miremos a cuánto se lo envió pues A ninguno no mira que su nana ahí tiene el Metzinger Metzinger ¿Cómo se llama esa plataforma? A ver Metzinger 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 Empendamos a hablar antes de hablar Sí Valga la redundancia Empendamos a hablar antes de hablar Andá a estudiar de regreso Araceli lo que le decían a Titi también era que usted contenta Que nunca había visto una así de ese tamaño Igual Así te quiero, ya no Romar Pero quien la tiene más grande Ahorita que ella la vio, quien la tiene más grande Titi Ochoca Se ríe, mira Dígame No te vas a cuidar, va Titi Ochoca Araceli Saberse ¿Querés acá? Yo porque no sé Achoca ya se la vi ahorita Solo falta que aquel se la saque ahí, pero no se puede Si quieres, Juan, voy a hacer uno yo y te lo voy a enviar antes Pues anda pues ¿Qué? ¿Qué? Güey, bolsero Tal vez la verdad él lo comió a compartir ¿Pero por qué? Si no lo mismo que él tiene tengo yo pues Sí Pues sí Más chiquita a Titi, sí va Bien basura No Hasta Choca le gana, va Titi Araceli ¿Qué sabe? Yo no se la he visto, dice, toda guada tienes Sí Araceli, no hombre, mala onda con Titi ¿De qué putas? Ha compartido eso ¿Por qué no lo borra? Que debería borrarlo porque si no Preguntale vos Titi Pues sí, borrarlo Araceli No hombre, ¿por qué no lo borra? Preguntale por qué no lo borra Si no lo borra, ¿por qué? Si no, me voy por ahí Bueno, con ese sí lo borra No lo quiere borrar, grado Bien, pero ¿sabes dónde el puto se borra? Ahí Ahí Se lo reenvió Se lo reenvió Mira, aquí estoy reenviando ¿Ya viste? Mira que tu me da nada, no lo sabes Ven, Araceli, por joder, mándeselo a Roma ¿A Roma? A Roma ¿Qué te dice? Así como cosa suya Mi huevo Bien hombre, bien, bien Reenviarlo Ya lo borra Ya lo voy a borrar No hombre, pero envía ahí Envíetelo a Roma ¿Dónde? Pero yo no tengo Messenger Messenger Ah, por eso Dele Guarda el video Espérase No, ahí le tiran Messenger Las opciones Espérate 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 Que tengo algo aquí ¡Hala! ¡Otro pico! ¡Otro pico! Es seguro, mira Pase para allá hombre Espérate ¿Qué le dijo? Toma mi teléfono Espérate Es que a alguien se le elimina pues A alguien se lo envió en WhatsApp Y lo está buscando No De que Es que tengo otras cosas Ah no, no lo guarde Ya lo guarde Sólo Sólo enviaste Lo voy a guardar Pero pa' qué lo enviaste ¿Para qué? ¿Para qué lo guardaste? Vos lo guardaste ahí ¡Soprado! ¡Papé! ¡Uff! Mira lo guardó Mira en galería Para enviarlo Para Roma Pero él si sabe guardarlo Mira Ya lo borró ahorita Pero no lo están enviar Para Roma Es algo mañoso. Aquí viene Roma. Allá viene Roma. Envíesela. Dale el teléfono a ti. Que se vaya hambre. Vamos a grabar con el aire. Es que yo a Roma no lo tengo ahí. Solo en Whatsapp dice. Yo lo tengo en Whatsapp para saludarlo. Ahí lo guardé. Mira que puta haces. Como ya viste otro pico ya. Me va a tocar que ver otra cuca a mi. Está bueno. Bien bravo vos así. Que no querés hacer eso. Lo guardó. Cuando vos andés por acá. Esperame. Vamos a ver. Callate. Ya se lo envió. Ya se lo envió. Ya. Roma ahí va una de su nariz para usted. Mire. Ahora es serio. Ya corrió el suelo. Borrelo dice Titi. Si ya lo guardó no lo va a borrar. Va que no lo va a borrar. Borrelo ven. Esperame ven. No lo va a borrar. No lo va a borrar. No lo va a borrar. Si no le gusta a usted. Porque lo tiene guardado. No lo va a borrar. Borrelo. Espérame. Ya, ya lo borrar. Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya lo borró? ¿Ya lo borró? Le envié una cosa. Le envié una cosa. Le envié una cosa. Fíjate que eso quería hablar con vos. Quería hablar con Laraceli. Estoy enojado. ¿De qué? ¿De qué? Fíjate que Laraceli me envió como unas 40 veces un video pornográfico de Choca. ¿En dónde? De Choca. Que sería paja. Mucha gente anda circulando ese video de Choca que se está echando una paja. Choca, no sé a quién le mandó ese video de Choca. A alguien se lo mandó alguna mujer. Y vino esta mujer como se lo compartieron a ella. Ella me lo mandó a mí. No, el que se lo envió a usted pues. Yo más antes. Se lo envió a Wilder. ¿Ya viste? Se lo mandó a mí. A Miguel. A Miguel. A todos los contactos se lo mandó. Hasta a mí me lo mandó. Ustedes que pongan bien para él. Los dientes lo agotaban a ver muchas. No, a mí me lo mandó como 6 veces me lo mandó. El titi porque ahora le preguntamos quién la tiene más grande y solo se ríe. No, ella me dijo que Choca la tiene grande. Ahí está, por eso se reía. Sí, es cierto. Te caes de Roma acá el sapo. Lo sentimos mucho, Titi. Ojo más. ¿Dónde está la del ser? Pero sí, es que lo andaba compartiendo. Lo andaba presumiendo. Ella como que era como que algo. Mirá, como... No sé cómo expresar eso. Pero era así como que... Mirá, mirá lo que tiene Choca. Es como emoción a... Hay otro... Ah, ese, ese, ese. Aquí está. Parece que no dice que Messi no lo tenía. Ah, ya, ya. Esa no es mía. Esa cuenta no es mía. ¿Cómo no? Ah, Celi González. Esta es su cuenta. No, por Diosito. A mí me llegó también ese mensaje. Es que esa cuenta no es mía. Ah, ahí están las fotos de él. Porque no podía ir. Esa no es mi cuenta, es esta vez. Esa es su cuenta. Vaya, Celi González es la misma. No. Bien, mira. Mira la misma, güey. Todavía le contestó. Cómo no, güey. Que no es cuenta mía. Y todavía mandó una. Mira, güey. Que no es cuenta mía. Porque... Mira, güey. Esa es. Esa es. No, no es mía. No, no es mía. Me cambiaste la otra. Ah, le cambió. Esa no es mía. 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 Pero es de ella. No. Total de que... Miren, pues... La Araceli... Está compartiendo ese video. En basura que yo nada que ver... Entonces, yo no sé qué está pasando a la Araceli. Está compartiendo. Porque sinceramente vamos a decir algo. Chocan. Se está echando una paja. Usted sabe que es una paja. Choca. Choca hasta así. Choca. Y a usted que no le gusta verlo. ¿A usted? Porque como 10 veces lo mandó. Sí, a día usted también. Así como ven a Choca, usted de delgado. Hasta aquí se lo agarraba. Y de aquí para acá le quedaba colgando. De a cuarta. De a cuarta. Mira a Titi, sos el loco. Hasta así le hacía ver. Titi. Mira a la Araceli hasta como hace. Mira. Le dije a la Araceli. Mira, mira cómo hace. Hasta así se lo hacía ver. Araceli. Por el tanto me estoy compartiendo ese video. Roma lo que pasa es que. Esa sí es vieja. Ajá. Esa sí es vieja. Por qué le digo. Y ahí recordé cuando esta mujer decía. Metela pues Titi. Ya la metí. Porque dice que este hombre tenía. La. La. El bigochip. O sea así. Que cuando ella la agarraba así le quedaba ver. Ya ni salía la putita. Ajá. Puro pellejo. Puro pellejo. Tenía que jalarle así ver. Ajá. La cantidad. Que ella tiene pues. O sea. Güey. Si me hable. Es cierto. Es cierto. Que yo estaba tomando la guicha. Cuando me cayó un mensaje. Que ese video me mandó la Araceli. En mi voz. Estaba fuera porque. Nadie se rompió. Porque él lo estaba compartiendo. Como que fuera la noticia. Así como que. Si. Fue algo tan. Tan importante. No sé. Era importante. Tal vez para ella. Ella asegura que le ha visto. Solo a Titi. La pija. Y ahorita contenta que había otra más grande. Y pues. Si está contenta. Pero si. Lo que dice Roma. Tiene razón. Mira. Chocas. Si agarraba esta onda. Y aquí para acá. Y como la cuarta todavía. La mano chiquita. Hasta le colgaba. Así así. No porque. La mano se ve manudo. Y la Araceli dice todavía. Ya lo vistes. No. Toda guada. Dice. Ya es. Ella misma. Yo le voy a decir algo. Titi cometió un error. Y nosotros caímos en todo. Porque antes. Titi decía que la Araceli. No quería. Sexo. No le gustaba. Decía. Si pues. Como le va a gustar. Si una cosita que tiene. Y lo único grande. Que carga. Es la camisa ahorita. Entonces. Estamos al contrario. Entonces. A esta mujer. Si le gusta la ñoca. Lo que pasa. Es que. Ella quiere. Quedarla feliz. Y como Titi. No la hace feliz. Y en basura. Entonces. Que va a hacer la mujer. La mujer. Se queda con ganas. Sinceramente. Es cierto. Titi. Si solo lleva a puyar. Y echa la leche. Dos minutos. Esta mujer. Queda con ganas. Y creemos. Que esas ganas. Que ella tiene. Le va a afectar. Y va a poner. Como que. Muy. Embrama. La va a poner enojada. La va a poner enojada. De mal humor. Y de ahí. Ya viene. El video. Lo que pasa. Es que. Lo que pasa. Porque. Lo andamos. Compartiendo. Saben que dicen. Las mujeres. Cuando tienen su marido. No la llegan. A hacer terminar. Que les cae mal. Porque el hombre. Solo llega a echarse. En polvo de gallo. Y la mujer. Se queda con ganas. Porque. Porque no le hacen. Terminar su orgasmo. La mujer. También necesita. Su tiempo. Para que ella. Termine. Y acabe. Y se sienta. Relajada. 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 Y la mujer. Se queda. Rico. Ahí es cuando. La mujer dice. Rico. 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 ¿Usted ha dormido relajada. Araceli después? No. No. Se le echa que no. No. Porque ella. Todos los días. Todas las mañanas. Que viene. Está brava. Entonces está brava. Si quiere que esté. Penado en los dientes. No. O sea. Pues. No. Desde que vienen. Ya vendiendo hule. Vendiendo hule. Ya vendiendo hule. ¿Verdad que cuando la mujer termine se siente rico? Si o no. Si. ¿Has terminado alguna vez? Si. ¿Para que lo van a hacer? Que siempre. Rico. 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 Relajada. Ahí está. Ahí lo sabe. ¿Qué se siente? Como usted lo dijo. Rico se siente ya. ¿Cómo yo lo voy a decir? No me tienes que ir a la fila. No. 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 Vos sentiste. Vos sentiste rico pues. Digo yo. No, no, no. Digo yo. No. No te lo hagas hecho rico rico. No te lo hagas hecho rico rico. No te lo hagas hecho rico rico. Porque me estás incluyendo. No me lo hagas hecho ya. Nada que ver. Ajá. Nada que ver. Yo digo que si a la. A la.